Música Personal de la Fiscalía General del Estado participó en jornadas de profesionalización impartidas por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y para abril tocará el turno a trabajadores de la Secretaría de Salud. Los estamos agendando Secretaría de Salud ahorita en cuanto regresemos del periodo que tenemos dos o tres días de Semana Santa. Ellos estarán con nosotros tomando jornadas de profesionalización también, que es en esta materia. Entonces, creo que ahí vamos, hay algunas dependencias que sí se están sensibilizando, que se están acercando. El Centro de Justicia para las Mujeres también recientemente acaba o está tomando en estos momentos diversas capacitaciones. El Poder Judicial de Veracruz con el tema de las sentencias abiertas. Ya firmamos un convenio, les estamos poniendo nosotros al Poder Judicial una herramienta de test data, que se llama, que es un generador, una herramienta para hacer más fácil las versiones públicas. La comisionada presidente del IVA, Inaldi Patricia Rodríguez Lagunes, explicó que la capacitación en el manejo de la herramienta incluye todo lo concerniente información que deba clasificarse como reservada o confidencial. Es decir, todo aquello que contenga datos personales de un ciudadano. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Más noticias. Más noticias.